Como dijo mi tío Agustín ¡Húselo! 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 En una mata de mota, de hamaca yo la colgué Y como estaba la nota, de hamaca yo me atregué En una mata de mota, de hamaca yo la colgué Y como estaba la nota, de hamaca yo me atregué Y cortaste sus hojas, de burro yo me atregué Y cuando llegó la troja, junto con ella me la fumé Y cuando llegó la troja, junto con ella me la fumé Ay, qué rica sí, que está la mota No la cambio yo, no la otra cosa Ay, qué rica sí, que está la hierba No la, no la, no la, no la, no la, no la No la, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Suena mi pueblo Suena la razón Suena el guaguacón 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 El sabor de la cumbia Muchísimas gracias Gracias por ver el video.